Diseñar un robot para combatir los problemas del ciclo del agua es el reto al que se han enfrentado cerca de 300 estudiantes de primaria y secundaria. Este fin de semana han competido en la Universidad Politécnica de Cartagena. Participan en el proyecto First Lego League. Uno de los mayores eventos de ciencia y tecnología del mundo ha vuelto a Cartagena. Por séptimo año consecutivo la First Lego League organizada por el CEIC ha situado a la ciudad en el mapa mundial. En la competición participan 300.000 estudiantes de 70 países. El reto que tienen los jóvenes pasa por desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos actuales. Este año han tenido que hacer propuestas para combatir los problemas del ciclo del agua. Han tenido que explorar dónde y cómo encontrar agua y formas de transportarla, utilizarla y gestionarla. Veíamos que al ducharte pues gastabas demasiado agua y pues decidimos hacer algo para cambiar eso. La ducha inteligente la hemos programado mediante un arduino que es una plataforma de programación y podía calcular los litros por minuto y también nos avisaba de cuándo nos estábamos pasando del agua necesaria. Los cerca de 300 alumnos de la región que han competido este fin de semana en la Politécnica han realizado no sólo un proyecto científico, también han diseñado, construido y programado robots. Consigue generar, y además ya hay pruebas de ello, vocaciones científico-tecnológicas en edades tempranas. Nosotros esto lo aplicamos en los niños como un juego, pero los mayores, los adultos sabemos que es algo muy serio y ya tenemos el resultado. Hay niños, chicos que participaron en la primera Fresh Lego League hace ya años, seis, siete años, y ahora son ingenieros industriales, son voluntarios de aquí y algunos han montado incluso alguna empresa tecnológica. Dirigido a jóvenes de 10 a 16 años, el programa se estructura en cuatro etapas de participación. Comienza en colegios y asociaciones para avanzar en la competición y enfrentarse con otros grupos en citas nacionales e internacionales.